Y ya está aquí el Remigas de la Cumbia, las calentitas calientes de Níberguara Un saludo especial para toda mi gente linda de Radio Comas Y el programa Sabor Tropical Níberguara de las calientitas aquí, desde el Centro Comercial Plaza Norte Todos con las calientitas y Radio Comas, Sabor Tropical Y ya está aquí el Remigas de la Cumbia, las calientitas calientes de Níberguara Y ya está aquí el Remigas de la Cumbia, las calientitas calientes de Níberguara